Música Ay, yo soy un carronter enamorado Dispuesto pa' la rumba y pa' el amor Y a mí nadie que me venga a fregar Porque no vine al mundo para padecer dolor La vida es corta, no hay tiempo pa' tonterías Tú me quieres y yo te quiero, no nunca voy a pasar No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada A mí póngase las pilas, porque no me puedo ser No vamos a gozar, gracias a mi mundial No vamos a gozar, gracias a mi mundial Y a la que me gusta es el enamorado Y si no me quieres, busco honra Yo busco, yo busco honra Vaya Rochi y Luis Luis Suárez Con cariño Oye papelito, nos vemos el día de octubre Oye Fabián Oye Fabián Y empresario de la calle Dice Oye Catismo Y el gallinco Camargo Y el gallinco Camargo Mi trabajo es pa' gozar, pa' rapear y bugerear Mi trabajo es pa' gozar, pa' rapear y bugerear Yo voy a espalarte, compañero Y me voy a espalarte, pa' rapear y bugerear Porque aquello me levanto temprano a trabajar Yo si sé quien se levanta aquí temprano a trabajar Mi compadre Pedro Domínguez Tiene una cara de juicioso mi compadre Pedro No se la quita nadie Ni si le pega cancha a su esposa se la quita Tato con rascar se levanta con el panito también Ni si le pega cancha a la comadre Rochi Deja de creerle yo eso Porque yo soy la marra Yo la marra igual que Tato Igual que Domínguez Me levanto temprano a trabajar Hay para pagar mi bella diversión Muchos viven con la plata guardagallón Y se van al cementerio sin disfrutar del amor La vida es corta, no hay tiempo pa' tonterías Tú me quieres, yo te quiero, no me gusta, no llevas nada Aún pierdas tiempo, le digo, me enamorarán Cominándose las pilas, porque no me puedo gozar No vamos a pagar, no llevas nada No vamos a pagar, no llevas nada Y a la que me gusta le da por su nombre Te busco otra, te busco otra Porque bastante si hay, bastante si hay, bonitas Ya está completo Muchas gracias, gracias, un aplauso para ustedes mi gente Hombre, un aplauso para Pedro Domínguez por favor fuerte Gracias hermano por la invitación